Hola papá, hola papá, hola abuelo, hola papá, hola padre, hola papá, muchas felicidades en el día del padre, feliz día del padre, te estamos grabando este vídeo para darte una sorpresa para decirte que estamos muy orgullosos de ti, que te has portado muy bien con nosotros durante toda la vida, y que más puedo decirte, pues que te queremos mucho y que pronto vamos a volver a verte. Los quiero más que a mi vida, mis chicas. Hola papá, hola abuelo, hoy hemos querido mandarte un mensaje, decirte, al igual que tú nos dices que nos quieres, que nosotros también te queremos a ti, todos los días estás en nuestras mentes y en nuestros corazones, aprovechando que se va a acercar el día del padre, y tu cumple, claro, te decimos felicidades papá, felicidades abuelo, siempre con nosotros, te queremos. Gracias, mi gona, gracias, 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 mi gona. Padre, muchas felicidades, que es el día del padre, venga, pásatelo bien con tus compañeros, vale, un beso, adiós. Hola papá, que ya llega el día del padre, muchas felicidades. Feliz día del padre, abuelo. Espero que estés muy bien y que tengas un feliz día. ¿Qué tal, Enrique? Espero que estés bien, oye, que tengas un buen día del padre y que en breve estaremos por aquí para verte, darte un abrazo y un beso de nuestra parte. Muchos besos. Muchas felicidades en el día del padre. Te deseamos con mucho cariño, tu mujer padre y tu hija Pele. Te queremos mucho y te mandamos muchos besos porque eres el mejor padre del mundo. Besos, besos. Hola papá. Bueno, no sé si sabrás que el domingo, día 19 de marzo, es el día del padre. Y el domingo nos vamos a ver y te daremos un beso y estaremos contigo. Y lo celebremos en familia. Vale, un beso. Adiós. Besos mucho. Hola papá. Bueno, no sé si serás el mejor padre del mundo, pero para mí sí lo eres. Me has enseñado unos valores de, por ejemplo, no tener que depender de nadie, sino valerme por mí misma. Porque me acuerdo cuando era pequeña que trabajabas en varios sitios y te ibas andando de un sitio a otro para el dinero que te costase el billete de metro o autobús, te lo ahorrabas. Y así con eso teníamos más dinero para comer, para el alquiler, para comprarme ropa, en fin, para todo eso. Y bueno, pues eso me ha servido de mucho. Que te quiero mucho y que espero que estés ahí siempre, que vivas muchos años para seguirme enseñando cosas. Venga, un beso muy fuerte papá. Te quiero mucho. Ya sabes que yo quiero mucho. Bueno, don Silvestre, madre mía. Madre mía. Mira. Madre mía. 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 Un beso muy grande para todos, para mis nietos, mis hijas, para mis hijas, mis nietos y mis nietos. Hola papá, soy tu hijo Vicente, te quiero felicitar por el Día del Padre, un beso muy grande, te quiero mucho. Hola papá, pues nada, quería decirte que siempre has sido muy amante de la música, sobre todo de la música flamenca. Siempre tu Rafael Farina, tu Molina, el Juanito Valderrama y que también te ha gustado siempre mucho cantar cualquier fiesta que había, siempre te arrancabas por un flamenquito. Que tengas un feliz Día del Padre y nada, que te quiero mucho. Un beso, un beso, un beso, un beso. Hola padre, hoy te quiero recordar que es un día muy especial, el Día del Padre. Muchísimas felicidades y que sepas que me acuerdo mucho de ti, un beso muy fuerte, te quiero. Hola padre, ¿qué tal está? Estamos haciendo esta llamada para felicitarle en el Día del Padre, que has llegado pronto. Muy bien. Entonces, bueno, esperamos que pase un buen día en compañía de madre y de todos los compañeros de la residencia, y también de las personas que les están cuidando, que son geniales. Así que eso, esperamos que pasen un buen día y que el año que viene os podamos felicitar otra vez. El domingo, si Dios quiere, estaremos por allí. Venga, un beso. Un beso. Adiós. Muchos besos. Feliz Día del Padre, espero que lo pases bien. Un beso. Padre, que te quiero mucho, que eres una persona muy especial para mí, y te deseo un feliz Día del Padre. Un beso, papá. Papá, que te quiero mucho. Que es un día especial, pero bueno, que sepas que soy tu chico José. El pequeño. Venga, hablamos. Buenos días, padre. Soy Óscar. Este mensaje es solo para felicitarte en el Día del Padre, ¿vale? Pues muchas felicidades y que pases un buen día. Un beso muy grande. Nos vemos pronto. Chao. Pues un beso muy grande, hijos, que quiero mucho. Sabéis que yo sé que Dios siempre, y para mí no ha habido otra cosa en el mundo más que tu madre. Y vosotros. Soy un poquito tierno de cosa. ¿Por qué? Pues porque me emociono enseguida. Y viendo lo que veo de mi sangre, todo, y la gente que me cuida, la gente que me trata aquí, de la directiva, los trabajadores, todo. Estoy muy a gusto. ¡Feliz Día del Padre! Ya vamos a verte el lunes. A ver qué tal estamos. Hay que seguir adelante y cumplir unos cuantos más. Que otra vez está muy bien. Ahí te cuida muy bien. Y a ver si de vez en cuando nos da mucha guerra. Venga, nos vemos. Te quiero. Un beso. Yo también a ti. Beso. Hola, Padre. Te felicito en el Día del Padre. Que pases un buen día junto a todos tus compañeros de la residencia, y en especial junto a mi madre. Que duréis muchísimos años los dos. Que paséis un buen día. Os quiero mucho, de vuestra hija Margarita. Os quiero. Bueno, Miguelillo, feliz Día del Padre. Espero que te puedas visitar muchos años más. Y no seas tan unión. Venga, hasta luego. ¿Qué te parece, Miguel? ¿Estás todo muy bien? El domingo. Miguel, ¿qué te pasa? El domingo. ¿Por qué lloras? Que lo está viendo y se cree que no los querías. ¿Cómo no los vas a querer a tus hijos? Ay... No me voy a querer, no me lo quieras. Aunque no los quieres. Hola, Papa. Hola. Soy Fernan. Hombre. Que hoy es el Día del Padre. Y como tú eres el mejor padre del mundo, quería felicitarte. Un beso muy grande. Muchas gracias. Te quiero. ¿Quieres? Muchas gracias y te quiero. Hola, papá. Muy buenas. Otro año más. Te felicito en el Día del Padre. Muchas felicidades. Y que te seguía felicitando muchos años más. Muchas gracias por transmitirme esa fuerza al trabajo y constancia. Un fuerte abrazo de tu hijo, Juan Carlos. Chao, te quiero. No. No, no. Ahora, te atento. Felicidades, Primitivo. Gracias. El Día del Padre. Muchas gracias. Felicidades, Primitivo. Que pases un buen día. Un besito. Muchas gracias. Que los pases bien. Bien, gracias. Y cuida bien de madre, campeón. Un beso de los dos. Hasta luego. Un buen beso de mando. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal pasas por ahí? Oye, en el Día de tu Santo, muchos besos y muchas felicidades. Un besito, abuelo. Por el Día del Padre. Pásalo muy bien. Que eres el jefe ahí, ya sabes tú, y a tope con todos, ¿vale? Y pórtate bien. Y a la abuela, un beso. Y para ti, por ser el Día del Padre, es más grande, ¿vale? Besitos. Un beso muy grande también a la madre, ¿vale? Eso. Y que las niñas están de viaje, abuelo. Por eso no se ponen. Venga, un besito. Hola, abuelo. Hola, abuelo. Feliz Día del Padre. Seamos aquí desde Perú. Estamos en las de la Santa, de una vez más, muy, muy lejos del pueblo. Estamos en Perú, abuelo, así que imagínate. Y la abuela, dale un beso muy fuerte. Que te haces un buen día. Adiós, un abrazo. Un beso. Un beso muy largo. Un beso no lo oye. Un beso, Amanda. Te mando un beso. Te quieres más. Estoy bien. ¿Qué estás haciendo? Te mando un beso. No, no. No te enteras. Te mando un beso. ¿Más? No. 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 No te importaría. No te muevo. No te muevo. ¿Qué quieres? ¿Más? ¿Más desca? ¿O qué? No te vas a hacer. No te lo guiote. No me lo guiote. Estás muy parado. Para lo que es él, el gordador. Y estás muy parado. Sí. Lafa, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Te mando un beso Hola Ah, no es tonta el día ¿Qué, hijo? ¿Qué pasa? Iji ¿Sí, hijo? Pero hombre, no Estás tonta, hijo No sabe nada esto siquiera No sabe Tener al fin de la torta Me tengo No hay que hacer pantalón Tantan, no hay nada Tranquilo No hay nada Tranquilo Tranquilo Salpiona Por eso No hay nada Me Summer Me Summer Gracias.